Muy buenas a todos, aquí Kairos transmitiendo desde la prisión de Villa Refugio Otro capítulo más de Daxter No pinta bien eso que hay en Guardia, eh Sí, pero sí, claro, a tomar por culpa de Pilla Sí, hombre, qué cachondeo es este ¡Hala, hasta luego! Pasa sin querer la cinemática, lo siento, pero... Vale, bien, esto va bien Perfecto Perfecto, cuidado Bien Me pilla, tío, me pilla Vale Vale No sé qué ha pasado, pero vale Dios, otro guardia carmesí, ¿en serio? A ver A ver si puedo dejarlo aquí Me ha pillado Joder Es que es imposible Daxter no va muy rápido Que digamos ¿Y cuál es la puerta de Jack? Vamos a respetarnos, vamos a respetarnos, vamos a respetarnos, vamos a respetarnos que somos compañeros de Zelda ¿Aquí? Aquí solo hay gas Me voy a tener que seguir, a ver, ¿dónde está, dónde está, dónde está? Ahí está Tengo que seguirlo mucho, o sea, tengo que estar muy atento Porque como le... Nada Nada Es la última puerta, como si lo viera, ¿eh? Entonces, ¿por dónde es? Me acaba de destrozar la jugada En fin, vale Porque me ha dado por agacharme, que si no A ver, tranquilito, despacito y con buena letra Tu casa, relampaguito ¿Qué tal? A ver, si puedo coger ya el juego precursor, hostia Gracias Perdón A ver Nivel 2 Vale, bien, 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 bien Ascensor Uy Vaya plaga hay por aquí, ¿no? Oye Te mando un poco a la... Trece, vale, catorce Y vida Y más fiesta Y más cash Que lo importante Aquí que hay Nada Otro nivel para arriba Tío Tío, a ver Apunta bien, por amor de Dios Ala Nada por aquí Vale La verdad que asco de escorpiones, oiga Más vida Perfecto Joder, sí que me han dado vida aquí en un momento, ¿no? ¿Dónde estaba encerrado Jack? Porque piso, 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 no dijeron No, planta, mejor dicho Me cago en... Vale Al lado, tío, al lado Ah, pues no ¿Cómo se supone que voy a saberlo si no me deja ver la cámara girar? Ah, no, vale Déjame en paz Que es Que estaba bien Me estaba yendo bien O sea, tú Las misiones están chungas, ¿eh? Me cago en ¿Ves algo? ¿Ves algo? ¿Dónde están los presos? Ya estamos otra vez con el acertijo Encima dos guardias A tomar por saco ya, hombre ¿Qué co... Ah, no, que hay tres Espérate que... Que esto ahora va de sigilo Tócate los huevos No ha habido sigilo en todo el juego Y me lo ponen ahora ¿En serio? Aquí nada Vale, a ver 22 y 24 Me cago en la descarga de voltios En los guardias carmesis Coge esto Aquí Míralo, ahí está Perfecto Ahí no hay nada más, ¿no? Vale No hay nada más No hay nada más ¿Toc sometimes isnt? No, pero no baje Sube No sé qué drogas son estas, pero vamos Me voy a caer aquí en un momento Cuidado, cuidado, cuidado A tu casa ya Por poco me he ido sin gas ya ¡Ajín! Mejor esperar Por aquí Me verá justo enfrente, tío, no sé Sube, 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 perfecto Dejad ya a los guardias, no, dejad ya a Mukachi, no son todos ya Has fallado una vez más Y tengo que pensar detenidamente cómo voy a hacerte pagar por tu negligencia ¿Por qué ese tal Jack es tan importante? Y esa bola de pelo naranja siempre engordiando No tienes ni idea de lo importantes que son los dos para el cosmos Daxter no debe lograr rescatar a Jack ¿Lo entiendes bien? Me encargaré en persona Sí, pero si fallas, quizá la rata naranja pueda servir de algo No fallaré No fallaré Esto no ha acabado Si Daxter saca de la prisión adecuadicto Este Jack podría encontrarme con ellos fuera disfrazado Sí, de un viejo no desconfiarían Aún podré lograr lo que quiero Y conseguiré la cabeza de Daxter ¿Tú a mí? ¿Tú a mí no tienes fe? Tú ni nada Tío, en serio Algún todo vas a dar descargas a tu padre 32, 33, vale, perfecto 34 Hasta los huevos estoy de los escorpiones de estos En serio, hasta los huevos 1 casa ya Uy Uy, ya está Pues en fin Llevamos más o menos 20 minutos por ahí le anda Así que like, favoritos, comentar si os ha gustado Y... Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!